¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, son las 5 en punto y estas son las noticias. El gobernador del estado, Marco Mena, y el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Héctor Mauricio López, entregaron certificados y constancias de alfabetización como parte de la segunda jornada e incorporación y acreditación 2017. En la plaza principal de Yauquemecan, el gobernador Mena reconoció el esfuerzo de los educandos, en su mayoría adultos mayores, para concluir con sus estudios. El gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de la Mujer, realiza talleres, pláticas y conferencias para contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres y fortalecer la igualdad de género en la entidad. En estas actividades se abordan temas como construcción sociocultural de género, prevención y detección de la violencia en los entornos doméstico y escolar, entre otros. La Dirección de Ciencia y Tecnología del Mar, a través del Centro de Estudios de Aguas Continentales, mantiene abierta la inscripción para aquellos alumnos de Tlaxcala, de Educación Media Superior que quieran prepararse sobre el cuidado del recurso hídrico. El mediocampista de Coyotes, Enox Roque Pinzón, espera que el duelo ante Ocelotes de Lomnach dé continuidad a la racha de triunfos que iniciaron hace dos fechas. Señala que el plantel se ha desempeñado bien en cancha y sobre todo ha respondido con anotaciones, lo que hace tener un equipo redondo. The Last Dream es una apuesta en escena que se está cocinando para el cierre del ciclo, Noches de Ópera en 2020. El texto dramático, escrito por el cubano americano Nilo Cruz, abordará la vida intensa de Frida Kahlo y Diego Rivera. La trama se desarrollará en la Ciudad de México en 1957, cuando se esté próximo a celebrar el Día de Muertos y Frida sea avisada por la Catrina, que Diego la visitará para revivir su tormentosa relación. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, por sus siglas en inglés, reveló imágenes del huracán Harvey obtenidas desde la Estación Espacial Internacional. De acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional del Clima, se espera que Harvey llegue a tierra en la costa media de Texas entre Corpus Christi y Matagorda, alrededor de las 0 a 1 horas de este sábado y luego se detendrá a lo largo de la costa durante el fin de semana. Hasta aquí la información. Les recuerdo que a las 20 horas tenemos mucha más información para usted. Por el momento es todo. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.